estimado buenas tardes soy maxi como les va hoy quería mostrarles unas resistencias que llaman ldr que tiene un material específico para ser exacto sulfuro de cadmio este material lo que hace es una resistencia como cualquier otra resistencia que hemos visto antes recuerdan resistencias comunes como ésta es igual tiene una cantidad de ohmios adentro pueden ser de bajo cantidad de ohmios son muchos ohmios k mega no importa lo que fuera y la diferencia que tienen en especial es que la resistencia está varía con la cantidad de luz que le entren de acuerdo cuanto más luz entra la resistencia es menor cuanto más o sea cuanto menos luz cuanto más oscura está digamos su resistencia es mayor esto se usa muchísimo en todas las luces de la calle cuando estamos por la calle y vemos caminando por el barrio por por nuestra ciudad por nuestro pueblo y vemos que las luces se encienden solas en la noche simplemente esto que está mirando hacia el sol digamos su resistencia es muy alta muy baja perdón la presencia muy baja a medida que se va haciendo de noche resistencia aumentando porque cuanto más oscuro es más aumenta su resistencia al aumentar su resistencia puede dejar pasar más la corriente de un lado que de otro y puede manejar un circuito un transistor un led ahora vamos a un efecto práctico con el led y una resistencia pero un divisor resistivo común pero recuerden cómo funciona simplemente es a medida que reciben luz cuanto más luz reciben menor es su resistencia cuanto más oscura se hacen mayor su resistencia dependiendo del tamaño el modelo pueden variar estas que son más grandes soportan más carga digamos si el relé que manejan hola el manejo que pongamos acá para controlar la lámpara tiene una carga más más grande estas resistencias soportan mayor mayor temperatura pueden disipar más calor en cambio estas son más pequeñitas se soportan menos carga de corriente de hecho estas placas son así porque vienen para arduino y se atraen ahí una pequeña resistencia para hacer un divisor resistivo que les explique antes que un divisor resistivo pero quería hacer este capítulo especial porque es un tipo de resistencia que existe como los potenciómetros que también es un divisor resistivo como ya vimos pero quería explicar esta resistencia son muy prácticas se usan un montón les vamos a usar mucho para practicar y jugar y divertirnos en el taller pero se ven a diario todos los equipos de control automático fotocontrol o interruptor crepuscular o como se llame tiene una de estas no tiene otra cosa muchas gracias a la gente muestro en la práctica si lo vemos con con más detalles bueno acabemos la ldr vamos a taparla fíjense que brilla un poquito el led a medida que le dejo entrar más luz brilla más o brilla menos ven así funciona en el ldr una resistencia que varía su resistencia dependiendo de la cantidad de luz que le entre entran 12 volt por aquí recorre 10k y esta resistencia también esta masa son dos resistencias es un divisor resistivo y la carga sería el led dependiendo la relación de estas dos circula más o menos corrientes al led si esta es la resistencia de esta es muy baja esto se pone en cortocircuito digamos y circula la corriente de esta manera si esto es muy alta baja viene por este lado por eso enciende y apaga dependiendo de la cantidad de luz que le entre de acuerdo así como un ldr quería mostrarles un ejemplo práctico porque me gusta mostrar tiempo lo práctico mí no tanta teoría así que bueno les agradezco mucho por escuchar y suscríbanse al canal así les doy mejores vídeos cada vez gracias